Buenas tardes, el sol de la tarde, martes, casa ese embarque, si está enamorado, el que es, y que pasa, que pasa, no, 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 la otra semana santa, Dios, Dios es amor, el amor es alegría, ven acá, no, y decir que no, Semana Santa, entonces si es la otra, no, 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 Semana Santa es el periodo religioso en el que se conmemora la muerte de Jesucristo y la resurrección, por supuesto, pero también es un espacio de descanso, quizás es el único espacio en el cual se le da vacaciones a prácticamente todo el mundo, el único día en el que realmente es no laborable en República Dominicana es el Viernes Santo, y de ahí, pues, que Cristian se pone así, pero Cristian... Cristian, hablas por ti, ya que estamos en Semana Santa, me dijeron, Semana Santa, ya que estamos en Semana Santa, es propicio recordar que dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, si tú estás en Mujeres Vámonos, lógico que tú vas a hablar de eso, indiscreta, Cristian, ¿qué tú vas a hacer a partir de mañana que empiezan tus vacaciones? Bueno, yo me amotiné, ya dije, yo voy a dormir mucho, ¿y tú qué vas a hacer? Cristian va a dormir, voy a improvisar, vas a improvisar, ¿y Yolanda? Yo me voy para la playa, ¿y tú, Pablo, qué tú vas a hacer en Semana Santa? No, yo hace 10 años que no salgo de la ciudad, pero creo que es una época de compartir, de divertirse, de reflexionar, de enamorarse, de todo, porque... Dios es amor, vamos arriba, porque aquí hay gente que quieren ahora, ¿cómo poner la cosa? No, Dios es amor, y siempre cito a Cabral, decir que no a una propuesta de amor, es decir que no a Dios, que es el mismísimo amor, entonces, yo pienso que esta es una época para que los cristianos reflexionen, pero también para que compartan, porque hay una realidad social, señores, este es de los pocos, junto con Navidad, posiblemente junto con la Navidad, en los pocos periodos donde la familia puede salir a compartir, entonces, la familia, aún siendo católica fervorosa, yo creo que puede irse a Salinas, y en Salinas, en Caldera, hay una iglesita muy humilde, pero muy bonita, y en los creyentes ir, y estar ahí, en su misa, porque también hay que entender que hay personas que gracias a Dios y a nuestro trabajo, podemos cada 3 o 4 meses, salir un fin de semana a tal lugar, hay otras personas con una familia numerosa, que no es fácil agarrar 7 personas de un fin de semana, ¿Aquí le diga una cosa? Usted que sabe mucho de asuntos de movimiento, para los dos, si la ciudad ya está descongestionada, ¿verdad? Ya está, sí, ya se siente. Bueno, una parte es los estudios universitarios y los colegios, escuelas, etcétera, pero en otros horarios, ¿qué es lo que pasa? Que ya hubo gente que se marchó, aparte de los profesores, ¿son los ricos los que no trabajan lunes, martes y miércoles hoy? Sí, no, porque es un asunto de estatus, o sea, el rico, el rico se va desde el jueves antes de la Semana Santa. Pero hay que entenderlo. En clase media se va... Profesor de alumno tal y tal. No, no es solamente eso, Cristian. La clase media media se va entre lunes y martes, entonces ya los otros viles trabajadores como nosotros, entre miércoles y jueves. Sí, pero pasa algo también, mírame, por ejemplo, una persona... Claro que se puede trabajar desde el lunes. Sí, pero por ejemplo... No hay una habitación, no queda una habitación. No, pero mírame, si una persona quiere, desea visitar el médico por una situación no urgente, mira, voy a ir donde mi ginecólogo, esa mujer, esa paciente, independientemente de que su médico esté o no de vacaciones, opta casi de manera automática por ir en otro momento. Voy a buscar mi licencia de conducir. De manera automática la gente, desde que llegue el lunes santo, una serie de diligencias, de acciones, la pospone. Y se le entra un ánimo así como de amotinamiento, y de no ir a trabajar, y de dormir, y un cristianismo que es de dos días. Ay, no, y no se trabaja, señores. Anibel, ¿se va a proponer algo? Pero además, Cristian, hay que entender la tendencia de la gente, hay que entender, repito, la tendencia de la gente a salir en este periodo. Además, hace calor. No, pero también hay una razón de tipo... ¿Lógico? ¿De logística? De tipo cultural. Don Luis, ¿me permite algo? Tiene mucho que ver, ahora lo dice, tiene mucho que ver con el hecho de que la población dominicana está integrada en todo el país. O sea, ¿de dónde tú eres? ¿Capitaleño? Sí, lamentablemente. Tú te quedas aquí, ¿no es verdad? No, se va para Samaná. Se va para Samaná. De la población capitaleña está constituida por gente que viene del interior. Ahí se lo llevan a Samaná. Capital del Sur. En grandes capitales. Yo soy de San Francisco. Pero mira que... Don Luis. De la capital. Luis, permíteme algo a Cristian. Yo soy... Don Luis, ¿te va a permitir algo? Yo soy Valverde. ¿Te va a permitir algo? Sí. Vamos a ver qué trae la tarde. Vamos a ver qué trae la tarde. Las principales informaciones. La tarde trae que el 15 de mayo es la fecha escogida para subastar bienes que pertenecieron a Quirino, a Tierra Osto, a Sobega Félix Morel, entre otras personas acusadas de narcotráfico y acusadas de lavado de activos. Entre los bienes que se van a subastar, prepare, prepare, prepare su bolsillo. Deme el bolígrafo. Nueve apartamentos, siete solares, tres megacasas, once vehículos de lujo, un reloj valorado en 59 mil dólares. Ese no lo quiere Cristian. Un reloj. Un reloj. ¿Qué es lo que tiene? ¿Y los otros apartamentos? Eso tiene safiro, eso tiene platino, oro. Los otros trece se subastaron ya. Usted no se acuerda. Se van a subastar varios barcos, entre ellos un catamarán valorado en 400 mil dólares. No es la yola ni la barca de Pablo. Se van a subastar y otros bienes, señores. Eso es a partir del 15 de mayo. Y por supuesto, quien organiza y hace el anuncio es la Procuraduría General de la República. La Junta Central Electoral pide nueva cédula. Ayer le tocó al presidente. Hoy el presidente de la Junta, Yanni Belca. Y a partir del mes, el público en sentido general, de manera escalonada, mientras que en el exterior iniciará la entrega en dos meses, dentro de dos meses, para todos los dominicanos que viven en otras naciones. Bueno, toronó el obispo de San Francisco de Macorís, el vecino de Anivelca Rosario. Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo. Denuncia corrupción, delincuencia e inseguridad. Y dice, nunca en el país se había vivido la crisis que hoy estamos padeciendo. La familia se encuentra dividida, los padres sociales creciendo, como el aborto, la corrupción, la familia que se divide dejando niños y jóvenes a la orilla del camino, porque les falta lo más importante, un padre y una madre que les brinden cariño. Y la jefatura de la Policía Nacional ordena investigación suplementaria en el caso del joven que desapareció del destacamento de los frailes. El joven Randy Vizcaíno González, desaparecido desde hace varios meses luego de ser apresado por agentes del orden y llevado al destacamento de Santo Domingo Este, de donde, según dos testigos, habría escapado. ¿Por qué pensaré yo en ley de... La defensa civil anunció el lanzamiento de la campaña, únete al pacto, si debes, no manees, mientras el padre ministro Osario aboga porque se desarme a los ciudadanos en Semana Santa. Abogados de Víctor Díaz Rúa... O sea, que después te la vamos a entregar el arrojo. Dicen los abogados de Víctor Díaz Rúa que la Fiscalía debe entregar los actos del proceso. Según Ramón Emilio Núñez, Pedro Virgilio Balbuena Batista y Juan Antonio Delgado, la fiscal está obligada a informar los actos procesales que ha realizado en la investigación que lleva a cabo en contra del exministro de Obras Públicas. Dicen ellos que ninguna defensa podrá ser eficaz si el imputado no conoce con anterioridad los hechos en que se fundamenta la acusación. Yo creo que los hechos se conocen. O sea, los que dan origen a la acusación. Pero de eso luego lo haremos. La Fiscalía del Distrito Nacional fue apoderada de una investigación mediante una denuncia realizada por la Superintendencia de Valores en contra de la Sociedad Comercial Telex Free Dominicana por lavado de activos, estafa, violación a la ley monetaria y financiera y a la ley de mercado de valores. Entonces, esta empresa solicitó acogerse a la ley de bancarrota en Estados Unidos, pero la solicitud le fue denegada y ahora sus responsables están siendo perseguidos por delitos fiscales en el Sol de la Mañana, que donde se ha dado seguimiento, el caso explotó ahí a propósito de explosión. Y hoy hubo una ampliación importante. Son miles de dominicanos los que están afectados por esta situación. Dinero fácil lo pierde todo. De limosna abundante hasta el santo desconfía. Y señores, he echado en falta el que pocos políticos han dicho que vamos a pedir una tregua. No, porque según los políticos ellos no están en campaña, según ellos. Bueno, pero casi siempre aparece más de uno. Yo le digo porque lo que nos espera al regreso de la Semana Santa es fuerte en términos políticos. Queda pendiente el proyecto de ley de naturalización que está en manos del presidente Danilo. El debate sobre Loma Miranda y su declaración como parque nacional. Están las observaciones del Poder Ejecutivo al Código Procesal Penal. Está el informe de la Comisión Ética de la Cámara de Diputados que investiga si se violó el procedimiento en el conocimiento de la criticada pieza, como han denunciado algunos legisladores. Y hay más. Está lo del Tribunal Constitucional que debe fallar sobre el recurso del artículo 85 del Código Procesal Penal. Queda aplazada la ley de partidos. Viene el cambio de cédula que va a arrancar el lunes bien fuerte, aunque ya arrancó. Y por supuesto que está en el PLD el proselitismo por la candidatura presidencial. Se habla de uno que otro que va a salir, entre otros muchísimos temas. Cambia y fuera, Mauricio.